Bienvenidos nuevamente a HogarTV. En esta ocasión aprenderemos algunos pasos básicos del manejo de velo. En principio es importante tener en cuenta el largo que debe tener el velo y por supuesto el material. El largo debe ser de nuestros brazos completamente y una caída de 30 centímetros lado y lado. Por supuesto para llevarlo debe estar despegado del cuello para evitar que se enrede con nuestro cabello. Los brazos van en una posición de segunda y hacia atrás. Para tomarlo con estos dos dedos y metemos el velo dentro. El primer paso, uno de los más conocidos dentro de la danza árabe es el de la beduina. Llevamos nuestros brazos arriba, cruzamos el velo y entregamos el velo de la mano derecha y lo metemos entre los dos dedos de la mano izquierda. Los dos dedos de la mano derecha van a recorrer el velo para generar una abertura. Esa abertura y llevamos atrás. entregamos el pedacito de velo a nuestra mano izquierda y sacamos nuestra mano derecha. Ondulamos con nuestra mano. Este paso por supuesto lo podemos hacer de forma contraria. Entregamos parte izquierda a la derecha. Con el velo también podemos hacer una figura muy linda que va desde el sobre arriba. y vamos a enmarcar nuestra cadera. Estos pasos los podemos utilizar para hacer entradas al escenario. Otro de los pasos llamativos de la danza con el velo es llevarlo a nuestro cuello. separado separado hacia adelante el velo llevamos levemente hacia arriba e impulsamos el velo hacia nuestro cuello. y lo llevamos y enrollamos. ¿Cómo es el paso de enrollar? Cuando llevamos el velo a nuestro cuello y hacemos el impulso para que toda la tela llegue, pasamos los brazos debajo del velo para enrollar. debemos evitar que con este paso el velo nos quede en la cara. Cuando ya lo tenemos en esta postura, podemos hacer un paso que se llama mariposa. desenrollo 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 ¿Cómo es este paso? Cuando desenrollo de un brazo, el otro debe permanecer enrollado. Cuando desenrollo del otro, enrollo desenrollo desenrollo y se ve de esta manera haciéndolo mucho más rápido. ese paso es fácil que se manejan con velo. En otro aspecto podríamos hacer rollos hacia adelante y hacia atrás. ¿En qué consiste? Llevo mi velo por detrás y luego por delante, por detrás y por delante. ¿Cómo es el movimiento? Mi mano derecha va haciendo el paso de peinar, es decir, llevo en semicírculo por detrás. Cuando llega a tocarse con el brazo izquierdo o a encontrarse con mi parte izquierda, meto mi mano izquierda y la llevo hacia atrás. Cuando estoy adelante, llevo mi mano derecha detrás de mi mano izquierda. Mi brazo izquierdo va a ser un despeinado. Me peino mano izquierda debajo, mano derecha debajo, brazo izquierdo arriba. Y se ve así. Por supuesto, también lo podemos hacer en sentido contrario. Podemos aprovechar esta figura para hacer shimmy's y brazos de serpiente. Brazos en cúpula y acercamos. En esta postura, de igual forma. Uno de los elementos principales a tener en cuenta en la conciencia cuando vamos a comprar un velo es que este sea de un material preferiblemente de seda, un material liviano. Pasos más avanzados, brazos de L, mi brazo derecho, va a ser una onda, abajo y arriba, puede ser a la altura del pecho o tapando toda la cara, abajo y arriba. Es importante que la bajada del brazo sea delicada y cuando lo vayamos a subir sea un movimiento fuerte pero a la vez delicado, mostrando el velo. Es importante que el brazo que está estirado sea lo más largo posible y evitar doblarlo. Lo vamos a hacer del lado contrario y combinarlo. Esto ha sido todo por hoy. Les recomiendo antes y después hacer un calentamiento y un estiramiento de los músculos. Principalmente para el caso del velo, de brazos. Es importante porque el ejercicio que se hace es muy intenso y requiere mucha fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!